La pesadilla de haber cursado con la infección por COVID-19 no termina en el momento de la salida del hospital o 15 días después de haber iniciado con la sintomatología como se creía al principio. Se cuenta con antecedentes de cómo las epidemias por SARS y la fiebre aviar H7N9 pueden resultar en daño pulmonar permanente observable en la tomografía de tórax muchos años después de la neumonía aguda. Actualmente se observan también secuelas pulmonares significativas en algunos supervivientes de COVID-19 durante el seguimiento. Por lo tanto, es importante hablar de cómo ayudar a la recuperación del paciente post-COVID. La mayoría de los pacientes tienen fiebre, fatiga, dolor muscular y pueden permanecer mucho tiempo en cama durante un periodo prolongado. Consecuencias inmediatas Se reduce la fuerza muscular y dependiendo el tiempo puede llevar a complicaciones como debilidad muscular severa, fatiga y rigidez de las articulaciones. Además, debido al deterioro persistente de la salud mental, es común caer en depresión. Pero también hay personas que presentan pérdida de memoria, se vuelven más lentas en sus labores y muestran alteraciones emocionales. El paciente se siente todo el día cansado, con gran debilidad y no quiere hacer nada. Las consecuencias a largo plazo de la infección por COVID-19 son difíciles de predecir. Hay algunas pruebas que la sintomatología puede persistir durante varios meses. Incluso si se encuentra que los pacientes están asintomáticos semanas o meses después del alta, la posibilidad de infección insidiosa o infectividad persistente no puede ser descartada. Además, las anomalías residuales en la función del pulmón y los cambios que se observan en la radiografía de tórax serán persistentes a largo plazo, por lo que debe de haber un tratamiento para los pacientes hasta tratar de conseguir la máxima recuperación. Por lo tanto, es necesaria la vigilancia y el seguimiento posterior al alta para evitar el daño pulmonar crónico o permanente. ¡Ojo! No se recomienda iniciar ningún tipo de rehabilitación respiratoria para enfermedades graves o críticos hasta no conocer el grado de deterioro y las complicaciones clínicas. La rehabilitación respiratoria debe ser personalizada especialmente para pacientes con comorbilidades, edad avanzada, obesidad y múltiples enfermedades. ¿Qué recomendaciones para la rehabilitación respiratoria te puedo dar si tu daño pulmonar fue leve? 1. Ejercicio aeróbico para pacientes como caminar, trotar a partir de baja intensidad, aumentando gradualmente la intensidad y la duración de 3 a 5 veces por semana durante 20 a 30 minutos cada vez. 2. Realizar ejercicio de forma intermitente en los pacientes propensos a la fatiga. 3. Podemos utilizar fármacos para ayudar a mejorar estos síntomas post-COVID con buenos resultados entre más rápido se comience el tratamiento. En este escenario, la telemedicina tiene un gran potencial. Es una herramienta para conectar pacientes y profesionales de la salud y puede ayudar a dar un seguimiento del paciente y proporcionarle protocolos terapéuticos, de ejercicio y apoyo psicológico sin necesidad de ver a los pacientes de forma presencial continuamente y evitar riesgos. 4. Podemos utilizar el tratamiento de la salud y el tratamiento de la salud y el tratamiento de la salud.